¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que yo creo que voy a estar dejando su canal en la descripción y en un primer comentario fijado Si él regala un pase de batalla, si él hace algo, alguna dinámica, pueden confiar en él Puesto que es buena persona, simplemente son mercenarios Y nada, vamos a seguir con esta review de todo el Nyctodarsite en tanto multijugador como Battle Royale A ver qué tiene de nuevo Pues bien mercenarios, quiero contarles todas las anécdotas de Nyctodarsite O todas las cosas que tal vez no sepas de esta primera skin legendaria Al mismo tiempo voy a pegarme una partida en Alcatraz para que puedas ver la skin y puedas ver los efectos que hace al matar Pues bien, como primero quiero contarles que si vas a multijugador en el lobby o en Battle Royale Va a ser una especie de movimiento, una especie de mote como que está de espaldas y regresa a ver a los jugadores Pues bien, ahora lo vamos a probar en multijugador en una partida Que tiene de reactivo este personaje o que hace al momento de que tiene ciertas cosas Como primero quiero contarte que en multijugador cada vez que tú mates a un jugador Este jugador va a ser contado en un brazalete que tiene Nyctodarsite O sea, es un brazalete como que traslúcido, un holograma Y te va a ir contando cada vez que tú mates a alguien Y como la otra cosa secundaria es que cada vez que tú actives una racha de V a V Tiene un control especializado donde va a llamar un V a V negro con rojo Obviamente el jugador que saca el V a V no lo puede ver Pero el enemigo va a ver que es un V a V negro y rojo volando en el cielo Pues de momento eso es lo único que hace Nyctodarsite en medio de multijugador No puedes ver a Nyctod a menos de que hagas algún emote o algún baile Para que puedas ver todo el cuerpo Pero bueno, simplemente contarte eso Pero bien mercenarios, yo creo que Nyctod es más diseñado para Battle Royale Así que vamos a ver qué es lo que hace O qué es lo que tiene al momento que juegas con Battle Royale con Nyctodarsite Pues bien mercenarios, como primero quiero explicarte algunas cositas que puede hacer Nyctod en Battle Royale Y la principal de todo esto es que al momento de que matas a un jugador O por ejemplo haces caer a un jugador La caja de él se vuelve roja con negro y un código binario creo en la parte de arriba Pues bien, simplemente esa es la manera principal de Nyctodarsite Y como secundaria quiero explicarte que al momento de que acaba la partida o inicia la partida Tiene un apartado negro con rojo para él Al final del juego vas a ver a qué me refiero Pues bien mercenarios, unas últimas dos cositas Es que si usas ciertos operadores Los ojos de Nyctod es como que brillan más Si usas el operador de humo con Nyctod Los ojos se le van a ver full en la neblina Y si usas... Era humo, disculpen, no neblina Y si usas el operador de poltergeist Pues al momento de que utilices el operador Te vuelvas invisible y los ojos de Nyctod van a ser muy pero muy rojitos En el momento que eres invisible Aquí les voy a dejar una foto Pues bien mercenarios, es lo que he alcanzado a ver de Nyctodarsite Y pues nada, les dejo con esta partida o este gameplay Mostrándoles toda la skin jugando Y también me pegué unos buenos snipazos Algunos que estaban campeándola Te recomiendo que veas hasta el final de este video Porque el final fue muy pero muy épico Así que nada, les dejo y no les hago más spoiler Y nos vemos en un próximo video Cuídense Voy a ir arriba, voy a ir arriba, voy a ir arriba Corre, hola, hola No mames, se cayó mal Vamos a ir como un regalo, loco Vamos a ir como un regalo Ahí nos espera Nadie nos espera Nadie nos espera Nadie nos espera Eh, la colita, loco Vamos a ver Me llevo esto Oye, puedo camuflarme en la caja, ¿no? Puedo camuflarme en la caja, creo yo Creo que están aquí adentro Vamos Vamos hasta que nos maten, loco Hasta que nos maten Si me matan Acabo el video Ya listo Si me matan Acabo el video No, 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 no Hijo de eso Me matan Que era broma, que era broma, que era broma Sale, sale Casi me balasean los municipales Vamos, vamos Un francotirador No, no es franco Pero mátalo hijo Así, eso, eso Así, disparale así Vamos, acá hay un operador Uy, pero le estoy dando, loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Internet de dos pesos, loco Yo siento que le estoy dando en la cabecita Así, miren Así, en la colita, loco Y no moría Pasa acá tus cosas, loco Tú ya estás muerto, no necesitas nada de esto Vamos Y ya se fue, se fue, se fue Muerto Listo, pedimos mi franco Toma, en las tetas Vamos, me llevo esto, loco Y la zona está avanzando Uf, qué nervios, loco Siento que alguien está ahí metido Oh, shit Lo acabo de derribar, loco Creo que me estaba apuntando Se murió F, loco A ver, acá hay otro man Es el mismo man que le disparé con el kilo, loco Ya se chingaron a un amigo, loco Vele el puerco marrano Toma, loco Buena Vamos, sí A ver, vamos Coge, coge un arma Toma Sigo derribando gente, loco Ya no tengo balas Ojo con eso Ya no tengo balas Ahí está la cajita roja, loco Ya no tengo balas Y ya no vale revivir Ya no tengo balas Y ya no vale revivir A la madre No mames En serio Una bala de francotirador en la jeta, loco Y disparo si no se muere O sea Así injusto es battle No mames, loco Ven acá No te vas de mí Ok, solamente quedamos yo y otra persona más Que no sé quién sea Pero quiero mi sniper de nuevo Vamos Sácalo de nuevo Listo, tengo ocho balas Tengo ocho balas Me han disparado Y me han roto el escudo también Bueno, a ver Vamos, vamos, vamos No tiene nada Botire Nos acaban de hackear Nos craquearon, loco Espera, espera, espera Salte, salte, salte Casi me muro Creo que voy a morir aquí No, no creo que pueda subir Miércoles 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 Corre, corre Sube, 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 sube Uy, chef Uy, uy Acabo de subir y no sé cómo, loco Voy a entrar ahí Y te voy a tasajear, loco Corre Corre, hermano Corre Corre, hermano Corre No, no Corre, corre, corre Corre Uh, le volé una mano, loco Le acabo de volar una mano No mames, loco ¿En serio? Qué épico, loco Le acabo de volar una mano Antes de que acabe el juego Épico Pues nada, mercenarios Gracias por estar aquí Gracias por quedarte hasta el final Simplemente quiero contarte eso Ah, cierto Cuando finalizas el juego Con Nicto Dark Psych Creo que si no estoy mal Todos vienen a este tipo Lobby Todos se ven que en esta pantalla negra Al parecer terminé MVP Oye, me ha gustado He terminado MVP Voy a subirlo todo completo Lol Me ha gustado esta partida Me ha gustado Espero que te sirva Si es que tú quieres comprarte al Nicto Dark Psych O sea, todo Nicto Pues si no estoy mal Va a haber una oferta de viernes negro Hoy día Justo hoy día Cuando sea medianoche Cuando salen las ruletas Revisa si es que está a menos precio La ruleta Si es que está yo que sé A un 50% de descuento O algo Y cómprala Si no está pues F Disculpen por eso Pero también los lotes Que están actualmente Si van a tener un descuento Del 50% Sin nada más mercenarios Quiero despedirme Y quiero decirles que Esta skin En situ Antes de irme Quiero decirles que Toda la ruleta Vale más de 10.000 Cockpoint Actualmente Vale 10.100 Por ahí 10.200 Me di cuenta de esto Tarde Ya cuando compré O sea Yo tenía 10.000 Puntitos exactos Y me faltó un poquito Para completar toda Pero no me hago problema Como les he dicho Más noche Voy a sacar el video Sobre la Desert Eagle Si es que les gusta Bien Apoyen ese video Y también este de aquí Apóyenlo Revientenlo a likes Puesto que Si costó un chingo Sin nada más que decirles Ahora si mercenarios Me despido Yo soy Dimitri Y nos vemos en un próximo video Chau chau Cuídense Chau 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 ¡Gracias!